¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Pokémon Escudo. Bueno, en la parte anterior, ahora que ya teníamos nuestra primera medallita, nos dirigimos a la ruta 5, donde se encuentra la guardería. Además, también nos regalaron un Toxel, lo único que, bueno, se encuentra a nivel 1. De todas formas, ya tenemos a Ries en el equipo, así que no necesito otro tipo eléctrico. Y nos habíamos quedado en que después de un pequeño altercado con el Team Yell, casi digo Team School, nos dieron ya la bici, así que podremos ir más rápido a los lugares. Por lo que venga, vamos a continuar. A ver, voy a intentar ver si puedo capturar en esta zona, en algún momento, un Upline. Aunque no sé si se encuentra solo cuando la hierba sale una exclamación, no estoy segura. Por ahora no es que vaya a poder hacer mucho con él, porque no me aprende ningún ataque, pero bueno, por llevarlo en el equipo. ¿De qué van estos del Team Yell? Animar a alguien está muy bien, pero eso no significa tener que fastidiar al resto. Ese en mi pueblo se llama ser rastrero y punto. Ese sería la zona silvestre, ¿no? Eso que se ve al fondo es el Estadio de Artejo. A ver si te veo combatir allí. ¿Esa cuál es? ¿La siguiente ciudad? Bueno, no, porque nosotros estamos yendo para la derecha. ¡Oh! ¡Hola, Paul! ¡Ahí estás, Adri! ¡Si das un paso más, te reto a un combate! Con amenazas no, ¿eh, Paul? A ver, ¿a quién llevo el primero? A Lapis. Eh, vale, sí, pues vamos así mismamente. Menos mal que me fui a curar. Ahora que los dos somos aspirantes con la medalla planta, es hora de entrenar como si no hubiera un mañana. Bueno, al menos se le ve motivado. A ver cuánto tardamos en destruirle los sueños de nuevo. ¡Wooloo! Vale, tres Pokémon. ¡Veamos cómo se las gastan dos entrenadores con una medalla de gimnasio! ¡Puf! Nivel 18, le voy a dar una paliza. Pues siento que voy muy alta de nivel y eso que no he estado realmente subiendo de nivel a mi equipo. O sea, la única excepción fue Lapis, porque estaba muy atrás del resto. Oh, vaya, le ha curado. Bueno, con lo que le debilite ahora, seguramente de otro pistola agua... Ah, pues no, creo que no lo voy a matar. Creo que no lo hubiera matado, aunque no lo hubiera curado. Eh, bueno, es posible que le cure de nuevo. Ah, no. Bueno, pues adiós, Wooloo. Por lo menos has durado varios turnos. Chuta el nivel 22. ¿Tú aquí? ¿Quién es ese? Ah, vale, la evolución. Uy, sí, no es muy buena idea dejar a Lapis aquí. Tocino, ve tú. Doble golpe. Oh, vaya, creí que me iba a hacer algo tipo planta, ya que estaba con Lapis. Bueno, al menos ha sobrevivido. ¡Joder, tío! Siempre me dicen lo de los tipos. A ver, está bien que te lo diga una vez, pero no con cada batalla. Es que ya paso de leerlo directamente. Vale, me ha bajado mucho la defensa, pero soy más rápida, así que... Un crítico, joder. Vaya golpe crítico me acabo de chupar. Cuando te pones sería no te tose nadie. Joder, te dice algo incluso con los golpes críticos. Wooloo nivel 22. Solo me queda un Pokémon. Pero voy a mantener la sangre fría. Venga, uno contra seis. Paul, yo creo que aún puedes vencerme. Oh, Tocino contra Tocino. Su Corby Squire tiene una habilidad diferente al mío, ¿verdad? Sí, el mío tiene Vista Lince. Puede que Tocino no salga vivo de aquí. Porque entre que me han bajado la defensa y eso... Picotazo, no tiene ni siquiera picoteo. Wow, me ha pegado un buen golpe. Aún así creo que sobrevivo a otro más. Joder, le he dejado uno de vida. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Se ha guardado el ataque fuerte para arrematarme. Hijo de puta. Venga, Paul, que aún me ganas. Eh, venga, Lapis mismamente. Si es que de un ataque rápido ya lo mato. Ha sido muy cabrón eso. Yo creía que me iba a hacer picotazo de nuevo. Pobre Tocino. ¿Cómo es posible que seas más fuerte que yo si ambos tenemos la medalla planta? Diferencia de niveles y número de Pokémon en el equipo. Oh, vale, no se evoluciona ya Chutel. Entonces seguramente le cambia ahora por otro por si no se evoluciona también. Genial, Chutel ha evolucionado a Dreadnought. Vale, vamos a ver los datos. Pokémon Mordisco. Su cuello extensible le permite alcanzar a los rivales a distancia. Hundiendo sus afilados dientes les da el golpe de gracia. Oh, me quiere aprender algo a tumbar rocas. Eh, bueno, lo voy a cambiar ahora, pero... Eh... Adiós, protección. Has mejorado mucho, Adri. Yo no pienso quedarme atrás. Oh, revivir. Oh, gracias, gran premio por darte una paliza. Bueno, paliza, es verdad, me ha derrotado un Pokémon. Venga, nos espera Kassi, los líderes de gimnasio de tipo agua. Bien, pues voy a volver rápidamente. ¿Cómo se ponía la bici? ¿Así era? Vale, voy rápidamente a curar al pobre tocino. Bien, ya estamos por aquí. He cambiado también a Dreadnought por... Por Sixagun, por si me evoluciona. Eh, aquí hay algo. Pluma Vigor. Pluma que aumenta un poco los PS de base de un Pokémon. Ah, esto es como lo del puente este del Pokémon negro, sí. A ver, no hay entrenadores ni nada. Hola. Bueno, pues es un puente tranquilito. Eh... Hola. Hola. Veo de golpe una cosa volando por ahí. ¿Cuánto nivel tienes? Eh... Sí, Lápiz no ha sido una buena opción. Nivel 22. Joder, tú sí que estás más nivelado. Vale, vamos a sacar a Ries para paralizarlo. No, no me pega poco. Eso me bajaba la velocidad, ¿verdad? Bueno, como si Ries no fuera ya lento de narices. Vale, estaba pensando a ver si tiene alguna habilidad o algo de eso que evite la parálisis. Supuestamente podía capturar hasta Pokémon de nivel 25, era, ¿no? O sea, que este estaría cerquita de ese límite, realmente. Aunque no sé si eso realmente... ¿Sirve para afuera del área silvestre o es solo dentro de esta? Supongo que será en general. Ya me ha bajado tanto la velocidad. Bueno, creo que ya podemos ir intentando capturarlo. Oh, vaya. ¿Este Pokémon era solo tipo planta o era también hada? No me acuerdo. Creo que era solo planta, pero no estoy segura. Eh, bueno. Tampoco planeaba por ahora atacar más con Ries, así que... Por favor, no me gastes todas las Poké Ball. Esto no tiene buena pinta. Uh, ya se pone más serio. No me extrañaría si tengo que acabar volviendo al centro Pokémon después de esto. Como empieza a debilitarme a todos. Eh, joder. Al final, cuando me debilite a Ries, quizás tenga que intentar debilitarlo un poco. Porque... Ni siquiera se mueve una vez la maldita Poké Ball. ¡Oh, no! Flashbacks de Roselia. Bueno, pues nada. Me voy a dejar el dinero en Poké Ball, por lo que estoy viendo. Llegaré a la siguiente ciudad, donde habrá probablemente una boutique y no podré comprar nada. Vale, bueno. Al final hemos conseguido capturarlo. Menos mal. Bueno, no creo que haga falta ir a curarme. Sí, porque además ahora Ries les toma bastante ventaja a los demás. Como ha dado bastante experiencia, la verdad. Agilidad. Eh... Bueno, le puedo quitar placaje. Porque realmente... Sí, siempre estoy pensando como que placaje tiene 50 de potencia, pero en algún momento se lo cambiaron. Entonces para eso es mejor dejarle solo ataque rápido. De todas formas, no creo que lo vaya a usar, pero bueno. Mejor que tener ambos ataques ahí sin usar. A ver, datos de Eldegoss. Pokémon adorna algodón. Vale, solo era tipo planta. El hilo fabricado a partir de su algodón es muy bello y brillante. Uno de los productos estrella de la región de Galar. No. Te vas al PC. Bueno, pues hemos conseguido capturar un Pokémon un poco más fuerte. Eh... Sí, bueno, Ries se va a quedar ahí descansando un poco. Como por ahora no tengo planeado que pelee. Pluma aguante. Pluma que aumenta un poco la defensa de base de un Pokémon, vale. Bien, aquí tenemos más entrenadores. Creo que todos estos ya los tengo, ¿verdad? Creo. Desarrollo los puntos fuertes de mis Pokémon y con sus defectos hago la vista gorda. Bien. Me sacas Cherubi. Joder. Ahora me están sacando todo lo tipo planta y mi Vaporeon está ahí como... Joder. Bueno, vamos a intentarlo. Seguro que la vez que no cambio a lápiz es cuando me hacen un ataque tipo planta. Lo sabía. Buah, aún así me ha quitado una mierda. Eh... Voy a hacer rapidez porque es posible que le cure. Ah, no, vale. Es que como los cría Pokémon parece que suelen tener pociones. Ahora que lo pienso, lápiz ya va por delante de Tocino y Inazuma. Entonces ahora cambiaremos. Vale, Wubat. Tú eres volador psíquico. Pues nada, pistola agua. Bueno, creo que pondré un poquito a Tocino el primero. Acepto que es cierto que he perdido, pero no dejaré que me arrastre el desánimo. Prefiero alegrarme de lo que logro que comerme la cabeza con lo que no sale a pedir de boca. Es bueno ser positivo, la verdad. Eh, cápsula hasta ataque especial. Bueno, X, bueno, sí. Vale, vamos a cambiar a lápiz. Eh, no, objeto no. Quiero cambiar el Pokémon. Ahí, por Tocino un poquito. Eh, no hay ningún objeto. No, 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 no. Dejadme, dejadme. Vale, más entrenadores. Entre tú y yo, mi Pokémon me ayuda con el trabajo. La oficinista Nuria. Me encanta que tiene la boca en plan, como un 3. Boca de gato, ¿no? Como se podría decir. Oh, mira, genial. Tengo la ventaja de tipo. Bueno, Tocino, hora de pasarlo bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una entrenadora más habil que el Pokémon que trabaja conmigo? Cuando no puedo más con el trabajo, mi Pokémon me da Mimus Pistas para entrenadores En ocasiones se encuentran Pokémon que están rodeados de una especie de aura Son más fuertes de lo normal y al vencerlos se obtienen vatios Cuantos más Pokémon se capturen, más probabilidades habrá de que aparezcan estos Pokémon Lo de más fuerte se refiere al tema de los Ips, o en general al nivel, que tiene más nivel de lo normal Vale, pues creo que podemos ir ya a la siguiente... ¡Ey! ¡Un Riffloon! ¡Ven aquí! Quizás antes de ir a la ciudad esté un poco entretenida aquí, a ver si encuentro un Upline Por lo menos para que vaya subiendo ya de nivel con el equipo ¡Guau! ¡Qué hostia le he pegado! ¡Guau! ¡Vale! Espero que no tenga remolino o algo de eso Yo cuando jugué en su momento al Perla Yo tuve un Driflim en mi equipo No sé, me encariñé mucho con él Además lo pillé de pura casualidad Porque en el Perla Creo que para capturarlo tenía que ser justo viernes O algo de eso, no sé, era algo un poco extraño Pero no sé, al final me encariñé con el Driflim Eso sí, la descripción de la Pokédex de este Pokémon era un poco siniestra Bueno, las de los Pokémon tipo fantasma en general Creo que era que secuestraba niños o algo así Se llevaba sus almas o algo por el estilo Bueno, aquí no dice nada raro Pero en su momento creo que decía que se llevaba a los niños volando O algo así No sé, era algo muy raro La caja del PC Bien, pues dadme un ratillo A ver si consigo encontrar el Aplin Y ya después de eso nos vamos a la ciudad O bueno, no sé si antes de la ciudad tendremos otra zona Dejadme en paz Dotler Vale, este va a ser tipo bicho Así que mejor no le hago picoteo Espera, ¿eso le hace eficaz? Oh, vale, es que este creo que era tipo bicho psíquico Si no recuerdo mal Bueno, no le he quitado demasiado incluso haciéndole un crítico Así que... Oh, vaya, eso puede ser un problema Quería debilitarle un poco más, pero... Qué mala suerte siempre tengo con la mierda de la confusión Por favor, solo quiero capturarte Ah, menos mal Creía que le había hecho otro crítico por la cantidad que le había quitado Bueno, a ver si este no tarda mucho Tengo 18 Pokéballs, vale Para la próxima que vaya al centro Pokémon seguramente compré algunas Ah, mira, ha sido rápido Vale, debería ir cambiando quizás a Inazuma Ya es el que se está quedando un poco atrás de nivel Pokémon Radomo ¿Qué es un Radomo? Está en constante crecimiento dentro del caparazón Mientras se prepara para evolucionar Examina el exterior con sus poderes psíquicos No, no quiero mote Y al PC Ey, aquí había algo Tuvérculo Aumenta el ataque especial del portador Si le alcanza un ataque de tipo agua Desaparece tras usarlo Que concreto Eh, bueno chicos Llevo aquí un ratazo buscando Y creo que literal me han salido todos los Pokémon de la zona Menos Aplin Así que bueno Pues de momento voy a ir a la ciudad Y no sé A lo mejor lo busco ya por mi cuenta Porque Aplin, no sé Me odia A ver Creo que llegamos ya a la ciudad O... Si aquí estamos Pueblo Amura Oh, he visto ya al tipo este Berto Oh, que rápido ha sido el siguiente gimnasio No sé Como tardamos tanto en llegar al primero Ahora es como Joder, que seguidos Pueblo Amura Un animado pueblo costero Famoso por su mercado y restaurante Dejadme ir al centro Pokémon antes de nada Que creo que estabais ahí al ladito Sí, por favor Que tengo Arris y Tocino medio debilitados Creo que voy a aprovechar ya para comprar varias Pokéball Bien Tengo algo para vender En plan Perla O algo de eso Aquí, sí Vale Pues vamos a venderlo A ver Espero que aquí ya sí haya una boutique Que en la anterior no tuvimos ninguna Que yo quiero ropa Por favor Así, bueno Ya voy a hablar con vosotros Me hace hilo ver los Pokémon que trae la gente No es una exageración decir que Galar ha prosperado gracias al presidente Rose ¿Por qué el fenómeno Dynamax solo existe en Galar? Ni la profesora Magnolia lo sabe Lo lamento Pero el señor presidente está muy atareado ahora mismo y no puede atenderles Les agradecemos su apoyo Pero hagan el favor de retirarse Me encanta cómo va el presidente en plan incógnito Bueno, vale Hasta luego, guapetón Dios mío Esperad, chicas Yo siempre tengo un hueco para tan fieles admiradoras Sí que le interesa, sí Os doy hasta mi tarjeta de la liga Pokémon firmada si queréis Maldita asistente Tengo que despedirla Olivia No te das cuenta de que gozamos de nuestra posición gracias a esta gente Y tú en cambio las despachas como si fuera un incordio Tendrías que ser un poco más amable No niego que se deba a sus admiradores, señor presidente Pero precisamente por eso no le conviene desatender sus obligaciones Yo la apoyaré en todo lo que haga, señor Cuente conmigo Y tú eras... ¡Uf! ¡Uf! Berto, señor Berto, pues claro Hay que ver lo que has crecido desde que te entregué aquel Pokémon hace unos años Ya eres todo un hombre Creía que no se acordaba de él y me he quedado como ¡Uf! Encima que parece que le admiraba Incluso me atrevería a decir que te veo capaz de superar el desafío de los gimnasios Aunque los entrenadores recomendados por el campeón también prometen la verdad Gracias No le defraudaré, señor Prometo enrar la confianza que ha depositado en mí Y ahora sí me disculpa Mira, aquí está Adri Precisamente de ti estaba hablando Tengo muchas ganas de ver de qué eres capaz, ¿sabes? Al fin y al cabo, cuentas con el patrocinio del mismísimo campeón Oye, acabo de venirme a la cabeza una de mis brillantes ideas Vas a enfrentarte a Kathy, ¿no? Pues si logras hacerte con su medalla Te invito a comer para celebrarlo y así conocerte mejor Uy, 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 va muy rápido, señor presidente Señor presidente, no deberíamos entretenernos De acuerdo Tú esfuérzate y recuerda mi lema ¡Todo por galar! La ropa que he llevado, de verdad El señor Rose ha reservado mesa en el espigón Procura no tardar mucho en obtener esa medalla No tiene tiempo que perder, así que no le hagas esperar Bueno, pues yo me iba a entretener en la ciudad Y lo mismo, luego tengo que buscar ese Appling durante un rato Así que... Ah, este es el restaurante Bueno, estaba cerca Creo que el presidente ha sido lo bastante claro Apresúrate y hazte con la medalla agua Vale, vale, tranquila Dios mío, es muy estricta ¡Presidente Rose! ¡Un autógrafo, por favor! Dios mío, las fans hay en plan ¡Daddy! Vencer a Kathy tiene que ser dificilísimo Bueno, si es la segunda líder No creo que lo sea tanto Otra cosa es cuando se emplee en serio Si empiezo a entrenar sola El desafío de los gimnasios será pan comido Razón o corazón Todo o nada Ir de compras puede ser toda una filosofía Al rico incienso fragante Que fresco todo aviandante ¿Verdad que quieres? Oh vale, si me deja comprar Creía que estaban en plan decoración Eh... Bueno, no creo que compre nada de esto A ver, este puede ser interesante Ahora que aún no tenemos la moneda Amuleto Pero me cuesta 11.000 Es muy caro Creo que antes de nada Prefiero buscar la boutique Hasta la próxima Aquí estaré Cuando cocinas con amigos No importa que la comida salga mal Luego es una anécdota Que recuerdas con cariño ¿Y recuerdas cuando nos intoxicamos Como si fuimos al hospital Durante dos semanas? ¿Cómo vas, chica? Soy un herbolario ambulante Nuestras medicinas tienen las 3 Bs Buenas, bonitas y baratas Si el problema de estos objetos Es que a los Pokémon no les gustaba Y les bajaba la amistad Si no recuerdo mal Cuando lo usasen ellos Sin compromiso Hasta la próxima entonces Ey, tienes un Minchino Si te apen ¿Me lo cambiarías por mi Kotani? Eh... Vale, sí Bueno, aunque supongo Que me lo tendría que poner En el equipo antes Ah, no Me deja elegirlo desde aquí Vale, venga Vamos a cambiarlo ¿Por qué no? Adiós Minchino ¿Te parece bien cambiarme Ese Minchino? Sí, venga Así vemos como son Los intercambios en este juego Adiós Minchino Dios mío La música en plan antigua Me gusta como hace la transición De la música original A la moderna Algodoncín Me encanta el mote Vale, Pokémon Ball Algodón Combinando los algodones De los Cotton y Yeldegos Se obtiene una tela exquisita Que usan las marcas más exclusivas ¿Te habían puesto a ti ¿Te habían puesto a ti tipo hada? Creía que solo Creía que la habían dejado solo planta ¡Ay, qué bien! Muchas gracias En serio Lo voy a cuidar muy bien Ya verás El pobre algodoncín Llorando en una esquina Porque no le quiere su entrenadora Su potente magnetismo Fortalece los movimientos De tipo eléctrico Riz Tienes un nuevo objeto A ver Objetos varios Para ti, Riz Si además Riz Nos va a venir muy bien En este gimnasio Va a ser el protagonista Seguramente Por aquí arriba Que me lleva Al sitio donde estaba antes ¿No? Sí, vale ¿Puedo venir aquí? Oh, mira Tenemos un objeto Cascabel Concha Debe llevarlo a un Pokémon Cada vez que este inflige daño Recupera algunos PS Le han cambiado el nombre Antes era Campana Concha ¿No? La mina de Galar Número 2 Es genial Está llena de Pokémon Duros como rocas Oh, creo que no me van a dejar pasar ¿Sabes qué es lo que hace Que me levante por las mañanas? Imaginarme las caras De fastidio De todos los aspirantes Cuando nos plantamos En mitad del camino Bueno Pues nada No nos dejan Bien Nos queda la zona Del gimnasio A ver Por ahora No estoy viendo boutique ¿En serio No voy a tener boutique Aquí tampoco? Nada Que no pican A ver ¿En las casas puedo ir? Yo también Tengo la tarjeta De liga Del campeón Lionel Bueno Aparte de esto No creo que pueda Hacer mucho más Cuando la profesora Maginolia Publicó sus investigaciones Sobre el fenómeno Dynamox Provocó un gran revuelo En todo calar Hoy no he conseguido Pescar nada De nada Voy a tener que limpiar Mi equipo más a fondo Digo yo Que picarán más Si está todo limpio Y reluciente ¿No? Pero Que se yo Que no pesco Ni un triste catarro Bueno No se la verdad Cuanto tiene eso Que ver Con que piquen Estamos cuidando De la casa Mientras mamá Y papá Están fuera Parece que estamos Solas Pero nuestro pokémon Nos protege Y nos hace compañía Si llega alguien Malo Nuestro pokémon Nos defenderá Eh, eh, eh Aquí hay algo Cura total Medicina en Sprite Que cura todos Los problemas De estado De un pokémon Hay que pescar De forma responsable Si no queremos Dejar al mar Sin pokémon Los buenos pescadores Suelen ser Buenos entrenadores La capacidad De tomar decisiones Rápidamente Cuando cambia La corriente También es crucial Durante los combates Vale Y nos falta Esta parte de arriba Ey, chica Que sepas Que espero Grandes cosas De ti De ti Y del resto Hasta del tipo De ahí abajo Nunca es tarde Para ganar La medalla agua Esto hasta Donde sigue Oh, vale Que aquí también Hay una estación Eh, no hay nada Por aquí, ¿no? Bueno, vamos a mirar Ah, sí, mira Había cápsulas De velocidad X Vamos a mirar Primero las casas Pues vaya Parece que no hay boutique ¿Sabes diferenciar A los whopper machos De las hembras? No es nada fácil Creo que se basaba En el número Sí, de las Bueno, orejas Las antenas Estas, ¿no? Si uno tiene Solo una Protuberancia Se le podría decir Y el otro Tiene dos Pero no sé Cuál es el macho Y cuál es El hembra La comida Que hace mi mami Es tan rica Como la que dan En el restaurante Si un líder De gimnasio No rinde Como es debido Lo bajan A segunda división ¿Ah, sí? ¿Eso existe? Bueno, esto No parece que vaya A haber mucho Simular un combate También es divertido No hace falta Combatir de verdad Estaría bien Poder organizar Combates Pokémon Durante los viajes En tren Para matar el tiempo Dicen que en la Lejana región De Teselio Está permitido Combatir en el metro Mola, ¿eh? Era lo que estaba pensando Cuando he dicho En lo de combatir En trenes O pues a este paso Me voy a volver A la boutique De Ciudad Pistón Para comprarme Alguna cosa ahí Porque, joder Quiero cambiar de ropa Que llevo con la misma Ya desde hace tiempo Casi es muy dura De pelar No te creas Que la misión De su gimnasio Va a ser fácil El desafío De los gimnasios ¡Qué recuerdos! Por más que pasen Los años Jamás olvidaré Que nunca conseguí La medalla agua Pobre hombre No hay alguien Delante del gimnasio ¿No puedo ir ahora mismo? A ver Quiero salir de dudas Me temo que Casi ha ido Al faro aspirante Sigue recto En dirección Al mar Y lo encontrarás Vale Estadio de Amura Vale Sí, creo que El faro es lo único Ya que nos queda Por mirar Pues me parece Que entonces Lo vamos a dejar aquí Y ya iremos a ver Pokémon y mañana Y mañana lo continuamos Y no sé si quizás Ya tengamos incluso La medalla mañana Así que muchas gracias Por ver Comentad Suscribíos Y demás Y adiós Joder Libra Me ha encantado Su reacción A las armas Nos ha encontrado Parece el grupo de resistencia Eso Ha escalado rápido La verdad es que sí